Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a otra entrevista más en el canal después de no sé cuánto tiempo, 8 meses, 10 meses, Pepator, no lo sé lo que llevamos, pero volvemos con las entrevistas después de 13 entrevistas que llevamos ya en el canal a mis espaldas, pues volvemos con este tipo de entrevistas de Conker of Blade que ya hacía muchísimo tiempo y bueno, sin más, aquí está Pepator, está Kiosk, Pepator, un saludito. ¿Qué pasa muchacho? El formato es simplemente el mismo, pero también va a hacer un ranking el invitado de 5 jugadores, que el cual tendrá que valorar como el nivel que tiene, por ejemplo, del 1 al 10 y también la valoración de toxicidad del 1 al 10, ¿vale? Así que iremos al lío, empezamos. Yo voy a hacer una pregunta, ¿vale? La primera ya y bueno, antes de nada, Kiosk, por si acaso alguien no te conoce, ¿vale? Que se me había olvidado. Kiosk, que es jugador de Conker of Blade durante muchísimo tiempo, ha estado en el top 1 de ranking, si no recuerdo mal, y creo que acabaste en top 1, ¿puede ser? Sí, estuve en la Season 5 jugando a tope y quedé en el top 1 en el ranking. Perfecto. Y también que está, bueno, ahora de colaborador con las entrevistas de Los Tercios, del unificador de casas españolas, ¿no? De el señor Santiago Abascal. En el grandísimo Santiago Abascal, exacto. Entre otros títulos. Entre otros títulos. ¿Y en qué casa estás ahora mismo, Kiosk? Ahora mismo estoy en Otomans. En Otomans, con la parte española, ¿no? Exacto. Vale, llevo un año con ellos. ¿Algo más que comentar sobre ti, que la gente quiera que conozca de ti? Bueno, que soy de Madrid y soy canario. Canario viviendo en Madrid, ¿no? Como muchos, por desgracia. Vale, vale, vale. Bueno, pues ahora sí. Ahora sí que ya empezamos con las preguntas, sin más espera. Y bueno, la primera pregunta que te voy a formular, Kiosk, es... Ya que estábamos también con el tema de las entrevistas de Los Tercios, que bueno, la verdad que está cogiendo bastante ritmo y la verdad que hay secciones que están muy chulas, hay otras que a lo mejor yo, por ejemplo, no opino que sea tan bueno para la comunidad. Pero la pregunta es, ¿crees que las entrevistas de Los Tercios es buena para formar una coalición española? ¿Que Los Tercios quieran llevar este tipo de acto? Bueno, yo creo que sí. Sobre todo por mi experiencia cuando estuve con Castilla y cuando estuve con la Resistencia. Muchas veces los líderes, los diplomáticos, las cosas las guardaban. Y por ideas, a lo mejor tú estabas enfadado, imagínate, con el diplomático de Falcata. Y tú, siendo diplomático, hacías lo posible muchas veces por no aliarte con ellos, a pesar de que el resto de tu casa, pues, sí tuviera interés o no. Entonces, lo que se evita aquí, creo, es el intermediario, que sería el diplomático, los líderes que pueden tener en red en silla con otros líderes de otras casas y que no ven filosóficamente esa unión porque ellos consideran que se llevan mal y su objetivo es que ese es su enemigo. Pero a lo mejor eso no pasa con el 80% de su casa, es decir, con el resto de su casa, que a lo mejor el resto de su casa sí que no tiene ningún problema con los otros jugadores. Entonces, creo que mostrarlo de forma tan abierta todo, da a que la gente pueda ver todas las características de las personas que están ahí. ¿Sabes? Es más transparente, conoces a la persona que puede dirigir el proyecto y eso yo creo que puede animar a que la gente se pueda meter en ese nuevo proyecto. Exacto. Nosotros, bueno, nosotros en General Ottoman, creo que estamos en ese tema, ¿no? De que queremos trabajar con cualquier español, nos da igual y lo ideal sería eso, tener una comunidad española o al menos una casa española para empezar. Sí, a ver, estás viendo, bueno, acabas de opinar que en ese tipo de entrevistas es más transparente a la hora de comunicarse con los jugadores y demás. Pero también yo me he visto en unas cuantas entrevistas de los tercios y se llega a insultos, se llega a burlarse de casas. O sea, ya no estamos hablando de una persona en concreta, sino también a burlarse de ciertas casas. Entonces, no sé hasta qué punto eso puede ser beneficioso para la comunidad española que tanto que se quiere formar. Que yo por mi parte, yo creo que ya hay una mini comunidad española, por así decirlo. Hay ciertas casas ya juntas, que yo estoy en ese proyecto. Y bueno, faltarían unas cuantas que son a lo mejor las más competitivas, quizás, hablando desde vuestra perspectiva. Y básicamente yo pienso que las entrevistas de los tercios no están haciendo tan bien, a lo mejor, para que la comunidad española se lleve bien, ¿no? Al final, si tú te burlas de ciertas casas y luego le pides que se una a ti, ¿hasta qué punto es verídico? No sé si me entiendes, Kios. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Del amor al odio solo hay dos pasos, ¿vale? Un ejemplo claro, yo cuando estaba en Castilla, ¿vale? Y al principio, al principio del todo, y estaba la alianza de la resistencia de la Castilla, Spanish Dojo y ODT, Orden del Temple. Cuando estaba en Spanish Dojo, me acuerdo perfectamente que una de esas veces, uno de esos días, pues, me tocó meterme en su canal para comandar una party. Y lo hicieron tan mal que los insulté, los flamé y les dije de todo. Les dije, vamos, me caí en sus muertos ahí en la misma sala, de toda la casa. Y, coño, a mí la gente, sí, se dijeron, oye, te has pasado y tal, yo fui a pedir perdón y ya está. Y se solucionó, seguí como diplomático o como líder o como estaba haciendo las cosas, ¿sabes? No pasó nada del otro mundo, pero, claro, me sinceré con ellos. O sea, eso es lo que ellos ven y lo que piensan de mí. ¿Qué hice? Oye, eso es lo que pensé ese día de vosotros. Podemos hacer una cosa para mejorar. Quitamos los fallos y mejoramos y poco a poco se fue mejorando en el panitollo y no volvía a tener que ir ahí a flamear, a insultar. ¿Qué quiero decir con esto? A veces, o algunas veces, también es cierto que ya estamos, a veces hay personas que están cansadas ya de la situación. El que, por ejemplo, si te fijas, a principado ya no se le dice su famosa rima tanto. No sé si lo es, pero es verdad. Y no se le flamea tanto a principado ya. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, soy consciente de que cada vez esa casa está funcionando mejor en temas de party y en temas de asedio y que juegan mucho más juntos, ¿vale? Entonces, como tú ya ves viendo eso, ves que esa casa va mejorando poco a poco. En cambio, tú ves a Sol y Ferro en un asedio y sigue siendo para mí un meme. Porque además, ellos lo dicen, ¿no? Que juegan a jugar por jugar, no por jugar en el sentido de vamos a ganar. Y referente a lo que has dicho antes del tema de la toxicidad, ¿qué diferencia hay de que yo te lo diga a ti a la cara a que tú lo pienses y lo digas a escondidas? O sea, yo prefiero que alguna persona venga a mí en cara en un directo y me diga oye, que sepas que eres un jugador pésimo, tío, te lo digo. A que le diga a Funalito en el canal de Discord con sus hijos amigos, mira, el Kios es un puto manco, es asqueroso y solo sabe jugar a artillería. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, pues yo te digo, mira, sí, lo soy, es mi mecánica, yo juego sí, pero coño, al menos yo sé tu verdad, eres sincero y puedo compartir jugar contigo porque sé que eres una persona sincera y tienes un criterio. ¿De qué me sirve que ese criterio los contas y se lo digas a tu amigo y al final de tres personas me enteres? A ver, yo creo que tienes cierta razón, Kios, tienes cierta razón, pero cuando tienes confianza con una persona. Si tú, por ejemplo, vas a una persona que la conoces un 1% y le dices las cuatro cosas bastante claras, esa persona igual se lo puede llevar a lo personal, ¿no? Te pongo un ejemplo con lo que me acabas de decir, mira, hace, cuando entré en Injustice, en la Season 3, claro, yo estaba enfadado por el tema de Castilla y estaba enfadado por el juego, entonces yo me metí por meterme porque tenía ahí a ciertos amigos como Aniki y tal, y Sergio también estaban jugando, entonces me metí con ellos porque son amigos míos también de la vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, me metí con ellos a jugar y me fui obligado, por así decirlo. Entonces, no tenía muchas ganas de jugar y fue ahí cuando empecé a spamear artillería en forma de rabia y en una de estos asedios, pues, me tocó a Valkyria, a Goliroz, a Pococerio, a toda la parte de ellos enfrente y yo solo en mi asedio, en mi party. Estaba solo, completamente solo, creo. ¿Y qué hice yo? Pues le coloqué cerca de 5 o 6 cañones morados, que en esa época, 5 o 6 cañones morados era, vamos, era volar unidades. Entonces, y claro, cuando acabó la partida, que ganaron, bajaron y me dicen, vete a la mierda, putoquillos. Y claro, y el flameo fue enorme. Yo no lo conocía a él, de nada, ni a poco serio, de absolutamente nada, no los conocía de nada. Y claro, me flamearon, me dijeron que me vayas para el Catapribe, me acuerdo de la frase perfectamente, te voy a mandar a Jalcata Prime. Entonces, pues, claro, ahí hubo un flameo, pero, joder, a mí me pareció gracioso, y yo me lo pasé bien en la partida, y a mí me pareció gracioso que se enfadara, ¿sabes? Y decir, oye, este tío que sabe jugar, se ha enfadado porque le ponga 5 o 6 cañones, ¿sabes? Y ahí empezó mal nuestra relación. Es decir, mi relación con Injusti empezó muy mal. Fatal, porque yo fui ahí de manera tóxica y de manera como cabrejugador enfadado. Y a poco tiempo, al mes siguiente, ya, pues mira, era uno más de ellos. Pero claro, entré de una forma súper soberbia, pero incluso flameándolos y tal, pero eso lo único que hizo no es que, porque te flamees con un colega, yo, por ejemplo, llevo 7 años jugando con Aniki, me puedo flamear a insultarme, y al día siguiente se pueden solucionar las cosas. Pero claro, esa es la voluntad de cada uno. Yo, por ejemplo, Pérez, te puedo decir a ti que eres un jugador nefasto y que eres malísimo y que eres un puto manco, pero en un asedio, pero yo al día siguiente te puedo decir, oye, Pérez, ¿quieres jugar un asedio conmigo? ¿Me entiendes? Eso depende de la mentalidad de cada jugador. Y esa, por ejemplo, es la que tenemos mucha gente, tanto en Otoman como en otras casas, que son más competitivas. El que, oye, yo te puedo decir a ti que, a Pepator, le puedo decir, Pepator, tío, te has hecho un asedio de mierda, te has hecho unos ranques, cabrón, horribles. Me cago en tu puta madre. Incluso que ando en mi pino, ya va a decir. Y al día siguiente puedo ver que en su party solo tienen dos y decir, oye, Pérez, puedo jugar contigo y estoy seguro que es milavente. ¿Me entiendes? Por mucho que hagan los flamés, es lo que pasa. Y es lo que yo también empiezo a notar ya en Inquisición. Yo he sido una persona que flaméo muchísimo en Inquisición, por ejemplo. Y muchas veces les digo las cosas a la cara, pero no por eso los voy a dejar aparte, ¿me entiendes? Si tengo que ponerme con ellos y estar trabajando con ellos y cargar una partida, lo voy a hacer. Y no me lo voy a besar dos veces. Por mucho que considere que otras ideas de Inquisición sean malas. El fin justifica a los medios. Eso ya son ideologías de cada uno, por así decirlo, ¿no? O como no todo el mundo es como tú y también habrá mucha gente como tú, ¿no? Pero no sé, cada uno tendrá su pensamiento. Entonces, ¿la pregunta sobre lo de qué crees que las entrevistas de los tercios es buena para formar la coalición española? Yo creo que sí. Tú crees que sí. Vale. Bueno, a ver también la gente qué opina en los comentarios, también cuando esté escuchando esta entrevista, a ver qué opina. Y Pepato, ¿tú algo que quieras comentar sobre esta pregunta? No, no, pero creo que hemos asistido a una información reveladora absolutamente. O sea, cada héroe, los superhéroes tienen una historia, ¿no? Toda. Y Kio nos acaba de decir que canalizó aquel odio, aquella rabia, en forma de artillería. Es como que ha sido la leyenda de la artillería de Kio. Sí, probablemente si Castilla siguiera ahora mismo, a día de hoy, viva, yo no tendría artillería. La rabia fue la que desató ese superpoder. Me encanta. En referencia a lo que decíais del chiringuito, a mí me encanta el chiringuito. Pero yo, por ejemplo, soy como Kio. No en el sentido, yo, por ejemplo, no flameo, no tal, como es. Pero yo encajo muy bien cualquier cosa que me digan. Yo siempre he dicho muchas veces, de forma pública en Discord, que mientras no se cruce la barrera de lo personal y lo virtual, a mí me da igual que una persona me diga, eres malísimo, me cago en tu puta madre. Me tiene que dar igual, porque es que no me puede afectar. Entonces, yo el chiringuito también lo veo como una forma de reírnos de nosotros mismos, de liberar esa toxicidad que todos llevamos dentro. ¿Contribuir a la comunidad española? No sé hasta qué punto. Yo creo que, por una parte, sí, como dice Kio, vas a conocer a las personas, la vas a poner cara a ese jugador, vas a ver que, oye, no es tan diferente de ti. O sea, nos pueden mostrar muchas cosas a esas entrevistas que pueden ayudar. ¿Otras cosas? Quizá no tanto. A ella depende de la personalidad de cada uno. Habrá gente que lo encaje mejor y gente que lo encaje peor. A mí, personalmente, me encantan. Yo las disfruto muchísimo, pero por eso, porque a mí, personalmente, no me afecta mucho. Vale, pues vamos a la segunda pregunta, que es por parte tuya, Pepator. Así que, arranca. Vale, se ha mencionado la resistencia. Kio, como él ha dicho, empezó, bueno, no sé si empezó a jugar desde el principio del juego o antes, pero durante unas cuantas seasons o pre-season, bueno, mucho tiempo, funcionó la resistencia. Yo llegué a conocerla como Castilla, Roca Negra e Inquisición. Y yo, para mí, creo que esa alianza fue un éxito, porque duró mucho tiempo, funcionó muy bien, no era quizás la mejor del servidor, pero bueno, funcionaba. ¿Cuál crees que era, suponiendo que tú también lo consideras un éxito, porque, bueno, al final se disolvió por otras circunstancias, ¿cuál crees que fuera clave de ese éxito? Para que funcionaran también esas tres casas. Ahí hubo mucho trabajo. En muchas horas de, como digo yo, de comer. Muchas horas de comer. Cosas. Yo no te voy a engañar. O sea, Roca Negra al amarillo. Quien se pasaba las horas hablando con Capi era yo, y quien iba ahí a decirle a Capi que yo tenía que meterse era yo. ¿Por qué? Porque para mí el proyecto de la resistencia era como mi bebé, ¿no? Entonces, ahí estaba yo con Capi, decía, oye, Capi, que sí, venga, métete, venga, tal, que sí, que vamos a estar juntos. Y luego lo de Inquisición, pues, fue una chiripa. Te voy a decir la verdad. Y es que España se disolvió en ese momento y entró Santiago y luego Inquisición. Entonces, ahí fue una pequeña chiripa de... Sí habíamos hablado antes con ellos, con Santiago, para que se metiera. Lo metió España por X o por Y. Y cuando España, no sé si se disolvió o tuvo una pelea con Santiago, Santiago se salió y entró con nosotros en la resistencia. Pero bueno, antes de esas, hubo muchísimas más casas, aparte de esas dos, porque, uff, pasaron muchas casas por las resistencias que luego se absorbieron dentro de Castilla. Todas. Los viejos tercios, los OBT, luego otras alianzas, no sé si recuerdan los cuerpos de la tormenta, que también estaban por allá. Hubo, era un grupillo, por así decirlo. Aparte de la resistencia, pues, había otra pequeña alianza, que era, básicamente, donde se nutría la alianza. Y eso funcionó, sencillamente, porque se intentaba apostar por el proyecto español, continuamente, siempre, por un proyecto de español, como una alianza española. Y sí, es verdad que siempre se veía como Castilla la casa más fuerte y luego otras dos que, más o menos, pues, estaban dando el callo, ¿no? Y dependíamos de eso. Era mucha tensión porque, claro, tenías que, clan war tras clan war, pues, conseguir cosas y, principalmente, también funcionó por el tema de, como digo yo, y como se hizo mucho la pluma inglesa. Se ganó muchísimas batallas firmando un papel sin tener que pegarte en la batalla. Sobre todo en esa época, en lo que era el clásico PNA, que estábamos llenos de PNA en ese momento y teníamos muchas alianzas. Y, claro, el hablar con todo el mundo, que lo hacíamos, se hacía mucho en Castilla, el hablar y hablar con todo el mundo, beneficiaba el que las guerras fueran más fáciles y las defensas aún mucho más. Sí, es cierto que muchas veces hubo momentos en que, en los últimos momentos de la resistencia, donde sí que nos pegamos bastante, nos pegamos, por ejemplo, con, ¿cómo se llama? Full Strength, bastante, no sé si lo recuerdas, Pepator. Sí, sí, los hombres de Viruta. Los hombres de Viruta fueron los últimos momentos y quiero comentar una anécdota de esa para Viruta, que era, venía Full Strength a pegarnos, Xperes, con Salta. Y, claro, nosotros teníamos unos 7 o 8 feudos abajo en Tierra de Nadie. Sí, me acuerdo. Y, ¿qué pasa? Que estaban todos llenos de plata. Y, claro, eran dos opciones. O defendíamos las ciudades y ellos se llevaban la plata, o hacíamos la otra, que fue la mía, la idea mía, que fue una locura. Y era, rompemos la alianza, nos pegamos entre los tres, nos llevamos la plata, mantenemos las ciudades y ellos no cogen nada. Y eso fue lo que hicimos. Madre mía. Nos llevamos nosotros toda la plata, mantenimos las ciudades y cuando vinieron no podían pegarse porque no podían meterse dentro de la línea. Entonces, pues, salió bastante meme eso. Y es una de las cosas de las que nos critican algunos. Pero, bueno, pues eso, Pepator, que lo que funcionó fue el mantenerla, es la idea de una unidad española. Principalmente, y que hubiera gente que ese proyecto estuviera trabajando tras de él continuamente y sin parar. ¿Sabes? Que cualquier fallo, cualquier problema, iba al Discord y hablaba. Y eso fue lo que funcionó. Sí, es cierto que ya no. Aquellas reuniones eran legendarias, de horas y horas. Sí, sí, claro. Había muchas reuniones, muchos problemas, por eso digo, pero funcionó. Había un pegamento de lo que nos mantenía siempre juntos y funcionaba. Ya te digo que era eso, que eran muchos horas del trabajo, muchas horas de televisión. Duró, duró, duró bastantes sessions. Sí, la 0, la 1, hasta las 3, creo que eso duró. Si no me equivoco, te lo voy a decir, hasta enero de... No, enero no, hasta diciembre del 2019 sería. Sí, de diciembre del 2019 sería. Pero ahí es cuando estaba la Season 2, creo recordar. Sí, es que eso fue Season 2 también, sí. Porque yo me metí en, ya si es justo, en Season 3. Yo no tengo tanta memoria, pero sé que duró muchísimo. Y bueno, duró hasta que Castilla se disolvió o se disgregó, por así decirlo. Si no, yo creo que hubiese aguantado más tiempo. Esa canción no funcionaba. Bueno, pero ya esos fueron problemas internos ya, de que no, de que habían límites y... Yo, por ejemplo, me salí. Yo fui la primera persona que se salió, pero yo me salí del juego, o sea. No, porque tal, yo decidí que iba a dejar de jugar y... ¿Cuánto tiempo es? Antes, pues, yo paré tres veces en Castilla de jugar. Las tres veces fueron alrededor de entre 20 y un mes. Las tres veces he vuelto, por desgracia. Entonces, ella volví a Castilla para reflotar. Que se reflotó esas dos veces la alianza con Casas Nuevas. Y la tercera, que fue la de Castilla, ya me salí. Y la gente, pues, se dividió. Unos se fueron a Falcata. Yo, en principio, al principio del todo, me fui a Falcata. Al principio del todo me fui a Falcata. Cuando vi que ciertas personas llegaron a Falcata, me salí a Falcata. Y me fui a Injustice. Bueno, no, no. Sí, pero yo creo que de no haberse disuelto Castilla, por los motivos que sean, yo creo que la resistencia hubiese aguantado por lo menos unas season más, yo creo. Sí, a ver, podría haber aguantado, sí. Pero, como te lo has dicho, unas season más o season inmediato. Pero bueno, joder, aguantó bastante una alianza española. Porque el juego estaba evolucionando ya, no PNAs, ¿sabes? Así que... Eso sí, en Castilla la gente farmeó muchísimo, ¿eh? Eso no se puede encajar. Hubo una época que había tantos PNAs que al final era la guerra del norte contra las... Bueno, las casas del norte contra las casas del sur. Hubo una época que... Yo no te voy a engañar. Te voy a engañar. Habían días, había Clan War que avisaba a la gente para que, oye, que no nos vamos a pegar con nadie por si no quieren pelear a Clan War. O sea, que... Para que tengas una idea de cómo estaba todo ligado, la guerra. Sí, sí, sí. Así es, hasta que... Yo creo que todas las casas en esa época, cuando les tocaba defender y no tenían nada que hacer, estaban todos con el pinturillo. O sea, yo me acuerdo que había eso para pasar el rato. Pero sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, Pérez, me acuerdo de ti, ahora que estaba pensando. Estabas en furia y antes de furia, no sé si recuerdo, O en Tartessus, ¿puede ser? No, en Oplita. En Oplita, de verdad, en Oplita. Yo estuve... Con Kuro, ¿verdad? Primero Gondarien, luego Oplita, luego estuve en furia, luego Full Strange y luego ya Spanish Legend, si no recuerdo mal. Esa fue... De Oplita hace ya siglos, tú. Sí, 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 tanto. Anda que no ha llovido, tú. Uf. Mucho, ha llovido mucho. Bueno, pues, Pervator, no sé, ¿tu pregunta ya la has terminado? Sí. Vale. Aparte, pregunta terminada. Vale, pues vamos a la siguiente. Que... Kios, he visto el mensajito que enviaste a MyGames. ¿Es en serio que has enviado una mierda de gato a MyGames? He enviado una caja con cosas a MyGames, que se dependerá pronto en el chiringuito. Tengo un envío y tengo una foto con las cosas que he enviado para MyGames y espero que lo vean dentro de... Te puedo hacer un spoiler dentro de esa caja. No sé si recuerdas que se nos envió y se nos regaló. En el primer regalo, creo que eran dos cofres de bronce, las monedas de honor y las monedas de experiencia de unidad. Pues que sepas que las saqué del juego, las imprimí y se las coloqué dentro de la caja. Y dentro de esta caja hay también eso como regalo para ellos en agradecimiento... Perdón, me equivoco. Como disculpas he puesto, como disculpas del flameo de la comunidad ocurrido el día 30. Compensación, ¿no? Sí, exactamente. En compensación, exacto. En compensación del flameo de la comunidad el día 30. Hostia, no puede ser. Y lo veremos. Tengo fotos y tengo el envío. Lo veremos por una vez el miércoles. Pues nada. Esa era mi pregunta. Pepa, te toca. Me toca. Bueno, esto creo que ya se ha mencionado. Ya hablo aquí un poco sobre ello. Y es que mucha gente te considera un jugador sin habilidad. Y dice, este tío sin artillería no es nadie. ¿Hasta qué punto o qué tipo de jugador eres? Quiero decir, por ejemplo, sin artillería, ¿qué tal te desenvuelves? ¿Es un mito? Porque yo te veo haciendo... No, dependerá porque me he visto obligado... Espera, si coloco esto. Me he visto obligado a jugar un meta que venía de jugar, pues... A ver, la Season 5, la anterior, no jugué tanto. No jugué tanto porque, mira, entre el trabajo y que estaba ya quemado de la Season 5, que le di bastante, pues jugué menos. Entonces venía, ahora vengo de un meta que la Season 6 no la toqué. Entonces, pues, ahora sí que he empezado a coger bastantes unidades y tal. Y sí, me siento cómodo con algunas. Y con el Mosquete se oye una persona normal. No te voy a hacer 300.000 de daño, pero sí te puedo hacer una partida de 220.000. ¿Sabes? Pero considero un jugador en ese aspecto, pues, normal. Que sí, que puedo tener mis jugadas y poco más. La diferencia del resto, pues, a lo mejor porque yo he invertido muchas más horas en el tema de artillería. Y yo no me considero una persona buena con la artillería. Yo no me considero una persona, por ejemplo, que cuando veo un push en el mapa, sé por dónde va a ir. ¿Vale? Entonces, al yo saber por dónde va a ir, sé perfectamente dónde puedo colocarte la artillería y dónde te puede doler más. Un ejemplo, un arranque que me pasó otro día que estaba jugando con dos de la casa. Ciudad Portuaria, ¿vale? Muy fácil. Tres minutos para que acabe la partida. En la partida. Han con un cogido A. Mi razonamiento. Solo tienen una torre. Mi razonamiento es, han gastado todos los trebus en culebrina. ¿Qué hago? Me pongo un warroquet y les reviento la torre a todo lo que sube. He ganado la partida. ¿Por qué? Porque no tienen trebus para pegármelo. Y ellos no pueden pulsearme porque tienen que pulsear antes a todo el equipo. Entonces, te pongo un warroquet, te apunto a ir a la torre. Si no me pones un mortero bajo, has perdido la partida. Por mucho que quieras pulsear. Pues, me hice 300. De 300 tropas ahí. Pero claro, eso es un razonamiento. Esa es mi forma de razonar a veces con el tema de artillería. No es porque sea bueno con artillería. No, sino que sé, o creo que sé, cuándo debo colocarla. Con el momento que debo colocarla también. Y eso es también ver mucho el mapa, el tabular. Me considero que soy una persona que cuando viene un pulse, pues, puedo ser un peligro al pulse y estoy. Pero, por lo demás, eso, soy un jugador normal dentro de la media, ¿sabes? No me he conseguido ni malo, ni bueno. Tengo unas estadísticas normales. Tengo un 63, 64% de win rate. No tengo ese 70, ese 71, que tienen muchísimos jugadores, que son muy buenos. Y poco más. Si quieres añadirme algo, me pago referente a eso. No, no, me parece una respuesta muy, muy buena. O sea, básicamente se resume en que lees muy bien el mapa. ¿Sabes cuándo usas la artillería? ¿Puntería también tienes? Bueno, pero eso es práctica y es muy falso en este servidor. De todas formas, la puntería, porque no te voy a engañar. Y no he puesto balistrata sed y he disparado y no le da al tío. Y luego te subes arriba y ves que el pin es de naranja. Entonces dices, bueno, vale. ¿Entiendes? Sí, pero es difícil. Es más, muchas veces en las clanguas, más que puntería es el prevenir dónde va a ir el tío. Sí, cuándo y dónde, ¿no? Básicamente. Sabes, porque el servidor no ayuda en las clanguas y que puede fallar, pues es más bien prevenir a dónde va a moverse el tío antes que disparar al muñeco. Pregunta solventada, por mi parte. Muy bien, pues vamos con la siguiente, con mi tercera pregunta. Sería, ¿qué opinas de las recompensas de las ranques que han cambiado en esta Session 7? ¿Y qué añadirías tú en el futuro? El principal problema de este juego es que no se puede ver las estadísticas. Entonces, ¿qué añadiría? Bueno, ¿sabes que han quitado las recompensas estas de los planos morados? ¿En las recompensas de las ranquets? Creo que no, ayer le di a la J y estaba, ¿verdad? ¿Lo han quitado, en serio? No, no, ayer creo que le di a la J y estaba. A ver si cuando lo de las notas del parche se le olvidó ponerlo, pero... No, de hecho, estaba ahí casi seguro de que ayer que le di a la J y di recompensas estaba. De todas formas, lo que seguimos hablando, si quieres, lo miro. Lo más lógico es que si quiera, porque es que si no, no tiene sentido. Es claro, esa es la recompensa principal. De todas formas, me parece pecaria. Sobre todo lo que me parece pecario es que si el top 3 o el top 10, como quieran llamarlo. En el top 25 tú tienes una skin, ¿vale? En el top 10 debería tener otra cosa y creo que los primeros 3, los primeros 3 puestos, se merecen mucho más. Porque estar entre esos 3 primeros requiere mucho trabajo, muchas horas de juego y, sobre todo, mucha paciencia. O sea, yo por la suerte he jugado... Tú cuando estuviste en el top 1 le metiste todas las horas posibles, ¿no? Claro, tienes que meter todas las horas posibles, sí o sí. No hay otra. Pepator que ha jugado muchas ranques lo sabe. La única forma de estar ahí arriba es meterle todas las horas. Y me acuerdo que esa season fue la peor, porque encima tenías que madrugar a las 11 de la mañana para poderte jugarte la hora de ranque de mierda. Y todos los domingos el tío se levantó a las 11 de la mañana para jugar la ranque. Entonces, claro, tú acabas quemado en la season 6 para jugarla su madre, ¿sabes? Dice, venga, que voy a levantar yo otra vez a las 11 de la mañana que llevo ya dos meses y medio levantándome los domingos a las 11 de la mañana para jugar la ranque como para volver, ¿no? Entonces, claro, que acabas bastante quemado en eso. Y como Pepator sabe, el estar arriba, arriba del todo requiere jugar todas las ranques posibles. Y muchas veces incluso obligarte a acabar una partida rápido que crees que puede ganar o perderla rápido si sabes que la vas a perder. Para poder jugar más ranques. Porque es que... La típica de que faltan dos minutillos. Es triste, es triste, pero es que este juego lo que premia es el... Rápido. Pues si sois tres, imagínate. Ah, bueno, si sois tres. Vale, vale. El propio equipo muchas veces colaboran. Dice, gente, esto está perdido, ¿no? Y se dejan ganar partidas. Entiendes, hay partidas, por ejemplo, me parece estúpido. Yo me enfado mucho, muchísimo, cuando estoy defendiendo, por ejemplo. Y he defendido todo y quedan cinco minutos y el otro equipo no tiene tropas. Me enfado un huevo en eso. ¿Por qué estoy perdiendo cinco minutos de ranques? Que otra persona los está ganando. Porque este juego no premia el que tú ganes mucho. Premia que tú juegues mucho y cuanto más juegues, más probabilidades tienes de ganar o de perder. Si tienes un winrate alto, tienes más probabilidades de ganar que de perder. Sí, pero el tema es lo que tú dices. Que al final el juego premia el que juegues muchas ranques. Pero es en base a que cuando pierdes te quitan uno, dos, tres, cinco, ocho puntos o diez puntos. Y cuando ganas te dan cincuenta, sesenta, setenta, cien, lo que sea, ¿no? Pero igual, ¿no? Llega un punto que yo he tenido rachas de perder dieciocho puntos y ganar ocho. Ah, vale. Vale, vale, vale. Sí, depende del emparejamiento, que eso es una putada. Y luego es muy ingrato. Yo, por ejemplo, la season pasada, la que más duro le he dado, creo que el sábado del último fin de semana iba el seis, el siete, el ocho. Llegué a estar el cuatro, el cinco, una cosa así. Y las perdí casi todas el domingo. Y quedé el veintidós, casi me quedé sin bandera. Después de una temporada de curro, curro y curro. El juego lo que más premia es la cantidad de partidas que tú puedas jugar. Cuanta más partidas juegues, depende de cómo tú juegas, pues vas a ganar más o perderás menos. Pero premia eso, el que, porque si tú acabas un, imagínate, juegas con seis tíos de tu casa que entran juntos, hacéis un push rápido y tenéis la suerte que, nada, va todo como lujo y ganáis la partida en diez minutos. ¿Vale? Un asedio normalmente son unos veinte, veinticinco minutos. Eso que te permite jugarte, en vez de un asedio, jugarte dos en el tiempo de uno. Entonces, ¿qué ganas? El doble de puntos si ganas las dos. En vez de ganar quince puntos, estás ganando treinta, por ejemplo. Entonces, lo que el juego te está premiando siempre es que acabes antes la partida para ganarla. Y si la ganas, puedes jugar más y más y más. Eso es lo que te invita al juego. Y es lo que premia el juego. Yo, personalmente, estoy a favor de eso, de que el modo de arranque debería ser un modo continuo y que estuviera siempre operativo. Yo, personalmente. Yo creo que todo el mundo opina más o menos eso. Entonces, las recompensas, sí, eso es otra. Pues yo he pensado otra cosa, si me permitís. Yo estoy tan hasta los huevos de la arranca, de echarme tantas horas en operación de una, que he pensado que ponga veinte arranques para todo el mundo el fin de semana. Tienes tus veinte arranques, juégalas cuando te salga del nabo. Veinte arranques todo el mundo, ya está. Pero es que, claro, si un tío se pone a las cuatro de la mañana a jugarla y luego otro se pone a las dos de la mediodía, no te van a emparejar. Bueno, es la misma franja horaria que hay ahora. Ah, bueno. Vale, vale. La misma franja. Veinte arranques para todo el mundo. Ya está. Tus veinte arranques de la semana las acabas y el domingo, no sé, es que me estresan mucho ya. O, como en muchos juegos competitivos, que tú juegas cinco partidas o juegas diez y luego te clasifican en cierto nivel, ¿no? Es como que no tienes ranking hasta que juegas cinco o diez partidas. No, igual que ahora, pero con un límite de partidas. Veinte partidas para todo el mundo. De nada más por culo. Se termina el día muy rápido. Yo creo que un tío la juega todo el día ahí. Sí, el viernes por la tarde. Sí, sí. Y te quitas de mierda hasta el fin de semana. Pues, ya digo, a mí me gustaría que las rankings estuvieran siempre operativas. Como yo vengo de jugar al LoL, ¿vale? Estuve muchos años jugando en League of Legends. Estuve en casi nivel competitivo en League of Legends. Entonces, claro, vengo de ahí, de estar jugando en el LoL cuando tal. Entonces, claro, yo no jugaba en el LoL una partida normal. Yo le daba al ranking. Full ranking, dos, dos, dos el día. Da igual la hora, el día o como esté, ¿sabes? Pero siempre estaba. ¿Has llegado a competir en League of Legends? Bueno, a competir más en tema nacional que en tema internacional. Sí he llegado a competir en temas nacionales, en torneos en las islas. En torneos aquí en Madrid, he llegado a competir en alguno. Pero torneo más amateur que profesional, ¿vale? Porque yo tenía un nivel de diamante 2, diamante 1. Entonces, pues, más a nivel amateur que a nivel profesional. Pero tampoco tenía muchas ganas de... Es decir, cuando estás en el tope, 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 que es el tuyo, siempre puedes dar un 10% más, ¿vale? Ese 10% más te puede permitir, por ejemplo, llegar a maestro. Pero, claro, dar un 10% más en ese juego a lo mejor requiere para ti el agotarte un 80% más de lo que te puedes agotar. En el sentido de estar más focus, más concentrado, hacer las cosas bien, revisar más vídeos. Entonces, desgasta más. Entonces, eso es lo que te separa a una gente que sea buen jugador a un jugador muy, muy tryhard. ¿No? El cuánto puedes dar más a pesar de gastarte tú. Y eso es una de las cosas que ahí me echaba atrás. Porque yo tengo mi pareja, tengo mis animales, tengo mi trabajo. Entonces, claro, requiere mucho más tiempo y no, no podía dar más. Porque mi vida no lo daba. Entonces, ya ahí, suerte que dejé ese juego porque agüita. Uf, ahí sí que aprendí yo a flamear de verdad. Esto es lo que yo... Es el light. Y nació otra parte de la leyenda también. Esto aquí no se llama flamear. A ver, yo creo que, Kios, que ahí te faltaba la artillería. No, porque soy main urgo. Entonces, tampoco te creas que la artillería ya estaba puesta delante. Venía incorporada. Y era también main case con balistas ahí disparando la bolita de este tunte. Entonces, claro. Bueno, Kios. La segunda parte de la pregunta que te había comentado, qué tipo de recompensas te molaría a ti que pusieran en este modo para que un jugador competitivo como tú o como Pepator o que ahora también opinara él, ¿qué crees que podría llamaros la atención para que viciarais las rankers a gusto? Está claro que el plano es importante. Eso para empezar. Sin el plano no hay nada. Creo que se debería empezar ya a poner un rango, es decir, empezar a poner recompensas a partir de los 2.100 puntos. Ya llegamos 5 seasons que a partir de los 2.100 puntos o te comes un nabo o no hay nada. Pusieron lo de la banderita, pero la banderita al fin y al cabo es cosmético. A nosotros creo que a todos nos interesa también tener lo que más se complica en el juego, que es el tema de los planos morados. Porque no es solo tener el plano, sino craftearlo que te salga bien. Entonces, necesitas varios planos morados para que algo te salga bien. Entonces, estaría muy bien que pusieran algún plano más morado según el rango de puntos que vayas teniendo y creo que como han puesto un top 25, tanto un top 10 debería tener una recompensa X, ya sea cosmética, de título o como quisieran, y el top 3 debería tener una recompensa única. Es decir, una skin única, por ejemplo, para esas 3 personas porque han logrado algo que 7.000 personas no han hecho. Entonces, creo que esas 3 personas, aunque probablemente yo no estaré más, creo, o no se sabe, porque a día de hoy no creo que le dé tanto como le daba antes ni tan tryhard. Entonces, creo que esas 3 personas merecen también que un título o lo que sea, ¿sabes? Es algo que les diga, oye, esas 3 personas han jugado a ranked, han competido, y como han competido, oye, pues esta Season, pues tenéis esta skin, ¿no? De campeón de Season, por ejemplo. Se le puede llamar de Season, no. De campeón de ranked, ¿no? Los campeones de ranked, por ejemplo, un título o algo. Que se quede ahí, ¿sabes? Como que esas personas estuvieron en el top. Campeón de moda arena de Season 7, o lo que sea, ¿no? Algo así. Sí, algo que... Algo que quepa. O sea, es algo que quepa. Fanta mía. Pero que algo que les identifique como que he estado ahí, ¿sabes? Porque, vamos. Bueno, Pepator, ¿y tú? Yo coincido con Kios. O sea, de verdad que estar ahí arriba no sabía el esfuerzo que requiere. Tú has dicho antes que te dan 50 puntos. No, no. O sea, llega un punto que... Si, por ejemplo, a mí me empiezan a emparejar con los turbopacos, ¿cómo se dice por ahí? Del arranque el domingo, me los como todo el domingo. Puedes esperar un minuto, dos entrecolas, que al final te hartas de turbopacos. Cuando esa gente tiene un elo más bajo que el tuyo, yo te juro que he tenido fines de semana enteros de ganar 8 o 9 puntos y perder 18. Y aún así mantenerte arriba. O sea, tú no sabes lo exigente que es estar ahí arriba. Otras veces puedes tener más suerte y te emparejan con gente que está muy arriba y sí que te dan puntos parejos. Pues ganas 15, pierdes 8, pierdes 7, no sé, algo así, una cosa más normal. Entonces, muy jodido. Yo, para mí, recompensa sería que arreglesen el emparejamiento. Se imagina que tú en Diamante 1 del LoL te ponen con un Platino 5. Bueno, da igual. Pues oye, pues cada uno a su nivel, juega tal, no voy a decir que sea malo, que sea bueno. Pero si el Platino 5 gana, se va a llevar 100 puntos y si tú pierdes, te vas a perder, yo qué sé, ¿qué te digo yo? Sería súper injusto, ¿verdad? No sé si me estoy explicando bien. Pues es un poco lo que pasa. O sea, estar peleando va a estar entre los 10, 15 primeros, el 7, el 6, el 12, el 15 y que emparejan con gente que no está ni en el top 100. Además de que tu equipo va a dar un rendimiento mucho peor, es que es jodidísimo estar ahí arriba y que de repente hagas pum, pierdas 20 puntos por perder una partida que es que no puedes carrear. Bueno, es que es eso. Al final es lo que tú dices, que si te ponen con los de tu mismo rango es más justo. Pero claro, también pasa que en el equipo rival te puede tocar con gente que no es de tu mismo rango, ¿no? No, suele ser, no sé por qué, pero cuando te ponen con los de arriba es contra los de arriba. ¿Ah, sí? Sí, sí, suele ser. Si tú entras en esa rotación, imagínate que el top 20 lanza a las 8-0-0. Si tú vas lanzando y lanzando, te va a tocar con ellos toda la tarde, un equipo o el otro. Yo tengo una rotación jugando a arranques, creo que fue el viernes, no, el viernes no, sí, el viernes yo creo, en el cual entramos los 12 primeros que estaban en la tabla. Joder. Enteros, ¿eh? Y así, pum, en orden y todo. Claro, ¿a qué había enfrente? Pues Pepito, Guanito y Sangamito estaban enfrente. ¿Qué pasa? Pues lo que va a pasar. No, no hay otra. No, no hay otra. Madre mía, eso, eso. Bueno, que sepáis que esto se lo pasaré a MyGames para que le eche un vistacito y a ver si cogen notitas. ¿Cuál es el problema? Es lo que pasa también en el LoL. Cuando estás en maestro, la cola no son un minuto, son seis, siete, ocho minutos de cola. Entonces, aquí también va a pasar eso. Yo preferiría eso antes que, de verdad, tener fines de semana enteros de perder 20 puntos y ganar 8. De verdad que no sabéis lo que es eso. Eso es una presión, una tensión de decir me cago en la puta con lo que me estoy currando como pierdo esta partida. Igual quién lo sabe, ¿no? Te ha pasado también a ti. Lo sé, por desgracia, lo sé, pero como he dicho, la mentalidad no es, como dice Bebato, bueno, el pierdo 8, es que no puedo parar de jugar porque si paro de jugar, uno, pierdo puntos porque los otros me avanzan y dos, estoy perdiendo mucho tiempo en el cual lo puedo invertir en ganar. No sé si voy a ganar, ¿vale? Pero es peor no jugar que es peor no jugar que jugar y perder porque jugar y perder sabes que pierdes 8 puntos o 9 puntos o 10 puntos, ¿vale? Pero si ganas, en ese momento puede ganar hasta 20 dependiendo si quedas MVP, si no, depende de la S, bueno, depende de varios factores que tiene ahí el juego, se puede ganar hasta 20 puntos. ¿qué pasa? El que está detrás, debajo tuya, te puede ganar, cogerse con esos 20 puntos y ya te supera por 20 puntos. Si pierdes, pues vas a perder por 30, pero si le ganas a él, le vas a ganar por otro 20. Entonces, no puedes parar de jugar porque si no, el de abajo te va a adelantar sí o sí. Al final lo que perjudica es no jugar realmente. Necesitas jugar aunque vas a perder menos, o sea, si pierdes alguna vas a perder, pero no vas a perder tanta diferencia. Es como por ejemplo en League of Legends que tienes un rango y un ranking, es decir, ha llegado diamante, pues mira el diamante, da igual los puntos que tengas, da igual lo que sea, es tu rango, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, aquí imagínate, en vez de puntos todo fuera por héroes de arena o por tal, ¿no? Ha llegado hasta héroes de arena. Ese rango ya lo tienes. Con lo cual ya no hay esa diferencia de puntos. Si todo fuera, por ejemplo, como por rangos o por divisiones, probablemente sería más fácil pues decir, oye, dejo de jugar, porque ya ha llegado esta división. Bueno, mañana he hecho otras dos horas más a ver si paso a la siguiente división. Entonces, eso sería un poquito más sencillo porque la gente no estaría tan traijar y tan loca de subir porque el otro me adelanta, el subir porque el otro me adelanta. Eso sería muy bueno y que estuvieran todos por divisiones. Y creo que mejoraría el emparejamiento. Si lo mejorase, yo estaría contentísimo con eso. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pebator, te toca a ti. Vale, pregunta muy amplia, la vamos a hacer resumida. Resumidamente, Kios, ¿tú ves viable crear una gran coalición española y por qué? Yo lo veo viable siempre y cuando como creo que tú has dicho en otros sitios y confirmo, tiene que haber una casa que sea la que lleve el carro, otra casa que cumpla su tarea y una tercera que apoya esas dos casas que están trabajando duro para conseguir unos ciertos objetivos, ¿no? Es triste, pero es real. Por ejemplo, en Injustice, no me voy a engañar, en Injustice eran 30 personas las que metían el carro y 80 o 90 las que empujaban ese carro, ¿me entiendes? Entonces, sí, yo sí lo veo viable porque hay muchísimos jugadores españoles que aparte de buenos jugadores lo más importante es que son tryhard, ¿no? Que son gente que además quiere aprender a jugar, mejorar y mejorar y mejorar. Entonces, sí se puede hacer eso. Hay gente para hacer una alianza competitiva, sí, porque tiene buenos jugadores. Ahora, es más bien si el resto de la gente ve posible que esos jugadores sean los principales, es decir, durante una, porque no queremos, no quiere decir que esto sea siempre, no, durante una season, imagínate, 80 jugadores de la alianza son los que van a ser la parte principal, la parte fuerte, ¿vale? Le tienes que dar un voto de confianza a esa gente para que puedan cargar al menos una season, un intento, ¿no? O media season para ver cómo va funcionando. Pero yo creo que sí, que hay gente muy buena, tanto en Inquisición como también hay gente muy buena en Hijos de During, ¿vale? Hay gente buena también ahí, hay gente buena también en Eternal, hay muchísimos jugadores españoles buenos, es decir, jugadores mejores de la media, por así decirlo, gente que tú dices, me tocan enfrente, pero sé que no vas a tampar, ¿sabes? Un jugador que sabes que al menos va a ser algo para ganar, que es lo que importa, que es la diferencia de un jugador malo a un jugador bueno para mí, que va a ser lo posible para ganar. A mí me da igual que la partida sea mala, ¿vale? Que el tío acabe 0-10, pero si ese tío ha acabado 0-10 y ha mantenido 10 veces el punto final, ¿ole sus huevos? ¿Por qué? Porque si ni él no lo hago, es decir, ha hecho cosas para ganar, que es para mí lo que me importa, no es que tenga 20 kills, ¿vale? El que haga cosas para ganar. Si un jugador sabe hacer cosas para ganar, para mí es un jugador que, oye, que es bueno, que su finalidad es ganar. Entonces, creo que hay muchos jugadores con esa mentalidad que es objetivo ganar y gente la hay. Así que yo creo que el 4-10 sí se puede, o sea, que está ahí. La cosa es el cómo se hace, pero Star está, o sea, la mina está, hay que picarla. ¿Cómo? Pues hay que verlo. Yo pienso igual, de hecho, o sea, genial. Vale, pues, nada, vamos a la siguiente entonces pregunta, que es, ¿cuáles son tus tropas favoritas tu top 5? Top 5 tropas que digas que están fuertes, que te gustan a ti y que, bueno, te gustan llevarlas. Bueno, pues te va a sorprender, ¿eh? ¿Sí? Te va a sorprender mucho. Vamos allá. Mi top 5, me gustan mucho los tercios con todas las doctrinas, por ejemplo. Me parece una tropa, pues, que mete mucho, mete muy rápido y si la microgestión te permite, sobre todo, perdón, te permite el no estar atento a esa tropa y hacer otras cosas, que es lo que me, más me beneficia, por ejemplo, a un mosquete, ¿no? Que puedas tener los tercios ahí y ir pegando tú en otro lado, por ejemplo, con abrojos, pegándote con el mosquete, pegando con los bombas, mientras los tercios pegan y además aguantan daño. Entonces, considero que es una tropa para aquellas personas que juegan rango bastante buena en ese sentido y además mete mucho daño. Entonces, ahí va uno a los tercios. Los paveses, esta es meta, está tan rotísimo, quien tenga las dobles doctrinas, pues, es el rey del mambo, lo pone unas escaleras ahí y si los ves, sales corriendo, porque además son más inteligentes que los tercios, porque en este juego hay inteligencia artificial y es que los tercios nos disparan hacia arriba y los paveses sí. No sé si lo sabes, pero es así. Es triste, pero es real. Luego, pues, obviamente, las picas imperiales, porque es el alma del pus, sin picas imperiales no hay pus. Y ya te he dicho tres, creo que algo bien sabrá, tanto los guanines están rotos, tanto... ¿Pero te gustan a ti? A mí no me gustan, yo los llevo, pero están rotos. Pero de que llevo te he dicho esas tres, llevo también los úsares, ¿vale? Los considero bastante fuertes y los llevo y los uso y me gustan. Y por último, pues, yo creo que sin más dilación van los prosélitos. O sea, es el Sota Caballi Reyes ahora mismo. O sea, prosélitos, picas imperiales y si puedes colocarte una cauce de los imperiales, pues mira, de lujo. Perdón, acusas imperiales, unos imperiales sí, unos imperiales. Yo, por ejemplo, tengo suerte de que tengo 790 de liderazgo y puedo jugar un poco más con las cosas. El resto de la gente que son más mortales pues se tienen que fastidiar, ¿no? Yo puedo llevar por ejemplo en mi setup puedo llevar úsares, picas imperiales y fortebracho, por ejemplo. O puedo llevar tercios, picas imperiales y fortebracho. ¿Sabes? Puedo jugar un poco más con... Sí, sí, sí. ¿Cuántas armaduras llevas de legendaria con liderazgo? Legendarias, no, porque a ver, lo que importa llevaré dos legendarias tendré con liderazgo y otras dos épicas, pero claro, las épicas son de más 24 de liderazgo. No me las puedo duvidar, como poder hacer, este pato me entiende, creo. No te las puedes quitar. No, no, no. Yo tengo un peto azul 17 de liderazgo, no me los puedo quitar. Tengo 752. No te los puedes quitar. Yo tengo también la suerte que soy inmortal y tengo la media con bastante liderazgo y luego tengo la pesada con 775 de liderazgo. O sea, tengo los dos épicos. Entonces, pues, hay veces que me he llegado a jugar espada corta y la juego. Vale. Y por último, te he dicho 5 tropas, te quiero añadir una que me parece que también está bastante rota, que me gusta, me gusta bastante, pero ya sabes, cada uno tiene sus críticas y tal. Pero, para mi gusto, para ir a alguna tropa azul, me gusta llevarme, te vas a reír, los choconú con toda la doctrina. ¿Con doble? Con doble. Sí, sí, con todo. Confirmamos que tiran torres. Tira, no solo tiran torres, es la hostia para ponérmelo en defensa con una artillería en una clan war para matar héroes. Si viene uno, le doy al doble tiro, plups, y explota. Viene el tío, le meto el doble y como, claro, lo bueno de la unidad es la velocidad de disparo que tiene también. Entonces, si viene, muere. Si viene, muere. Porque, claro, yo tengo la ulti, los tuneos y tal, por mucho que seas espada corta, si te tiro al suelo con la ulti y está en los chupruma y muere. Cantarío. Da igual, muere. Entonces, pues, creo que, me parece, a ver, estoy hablando de unidades azules y tal, no estoy hablando de una unidad importante y tal, si tuviera algo de espacio, me la metería. Porque, creo que es una unidad que sí, que te puede resolver en ciertos momentos muchas cosas. Y hace bastante daño y además, como dice él, tiran torres. Tiran torres. No son, a ver, no son unos, ¿cómo se llaman estos? Los cañones, estos, los... Los falconetis. Los falconetis, vale, a ver, una cosa vale 335 liderazgo y la otra vale ciento y poco, o 140. Claro, como tercera o cuarta tropa, ¿no? Por así decirlo. Pero es que hace un trabajo que otras tropas no lo hacen, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, como esa tropa sí que me la llevaba. Vale. Yo soy muy enamorado de los lanskenetes y hay veces que en vez de meter fuertebracho y teniendo espacio, he metido lanskenetes, ¿eh? Dependiendo del mapa. Mira cómo lo sabes, porque defender en muralla es que son muy lentos los fuertebrachos, como sabrás. Son muy lentos. Los lanskenetes le encuentro una versatilidad que hay tropas de tier 4 que no me la dan, ¿eh? O sea, las tropas azules algunas que... O sea, yo te entiendo con los chuconus porque me pasa con lanskenetes. Pero ya te digo, son muy lentos los fuertebrachos y yo también pienso que hay veces que es mejor lanskenetes que fuertebrachos por ese motivo. Y luego para colocarse, a veces se buguean, bueno. Vale, pues, ¿has terminado ya, Dios? Sí, yo creo que ya terminado. Siempre tengo que añadir que con un push los falconetis son los reyes, eso sí es cierto. Me gusta también jugarlo, pero claro, tiene que haber un tío con 3 de escudo encima de esos falconetis, ¿sabes? Pero ya que eso es cáncer, creo que lo odia todo el mundo en este juego. Y lo tengo que hacer muchas veces cuando tengo que atacar un punto y ves que, por ejemplo, yo qué sé, ese punto de ad, para empezar tienes que sacar falcones por cojones, porque si no, no los echa, pues hay que sacarlo. No, creo que a muy poca gente le gusta jugarlo, pero el meta te obliga a veces a sacarlo. Vale, pues, Pepator, continúa. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? De hecho, en ranking estoy jugando muchas veces espada corta fuera armadura y falconetis porque nadie los pone. Ese es el problema. Y no me mola jugarlos, pero hay que jugarlo. Bueno, pregunta número 4. Esto necesitará un secreto muy bien guardado, pero ¿cómo puedes mantener tanta artillería? ¿Lo haces comerciando? ¿Lo haces farmeando? ¿Ambas cosas? ¿Hay algún secreto, un truco? Mira, para la legendaria, ahora ya no sé por qué no estoy farmeando legendaria, ¿vale? Ahora ya no lo sé, pero cuando la farmeaba la legendaria, cuando desfiaron la artillería, ¿vale? Yo tenía 16 millones, ¿vale? De espacios ocupados por artillería morada. O sea, dos cuentas, de ocho y ocho. Entonces, de ahí saqué bastante artillería legendaria pegándome en campal. Entonces sí, cogías tu cuenta y la de otro compañero o tu otra cuenta, entrabas con las dos, ponía a mi novia, que lo he hecho. Cogía a Sara, ponte aquí en el PC, coge tu cuenta y tal y nos conectábamos y ala, yo tengo un portátil y a lo mejor me pasaba a lo mejor ahí tres horas AFK, ¿no? Y te sacabas componentes legendarios. Esa era una de las formas. Antes, pues mira, farmear, no te voy a engañar, si farmeabas bien, te podías hacer la caractividad de artillería que quisieras de forma barata, porque no te costaba mucho. Yo me llegué a craftear, me acuerdo, cerca de 300 cañones morados, que me tengo foto por ahí. 300 cañones morados, son 300 cañones morados, ¿eh? Y creo que me costó unos 400.000 de plata, si no me equivoco en ese momento. Entonces, 400.000 de plata, pues, por 300 cañones morados, como podés entender, tienes para jugar todas las y son, imagínate, 300 asedios, para poner un cañón en 300 asedios, ¿sabes? Entonces, claro, ahí tienes para aburrirte. Eso sí, el juego muchas veces te premio y te dan cosas y las puedes vender, ¿sabes? Entonces, ahí más o menos puedes perder unos 300.000 de plata por hacer 300 cañones, morados, en su momento, ¿no? Entonces, ahí sí que tenía bastante artillería y podía spam artillería como un loco. Ahora, actualmente, ahora no es para un asedio, no me veas a mí tú colocando, es muy raro que me veas colocando un navalista o un roque, es muy, muy raro. A no ser que seas tonto y te hayas pasado, pues, te lo coloco, ¿sabes? Pero, si no, no lo pongo. Espera. Corki, si no, no lo pongo. Y, bueno, tema de ahora para conseguir artillería actualmente, pues, la forma más fácil que tengo, Pepator, es que el juego me premie, me dé planos azules, crafte, me saque con liderazgo, me saque un millón y me lo compre. Porque es para lo que estoy haciendo ahora. A mí no me hace falta liderazgo ahora mismo. Tengo todo ya el set bien, por así decirlo. Entonces, todo lo que me cae o todo lo que me toca, automáticamente lo crafteo y como me saque con liderazgo, pues, es a un millón, un millón y medio que puede sacarte totalmente fácil en la subasta y, como eso, pues, mira, tienes partillería para un rato, bueno. Un par de semanitas. También es cierto que hay otros mecánicos, ¿no? Sabes cuándo los precios pueden subir, cuándo van a bajar, sabes que los precios van a subir, obviamente, a final de season, si tú compras antes, pues, te vas a ahorrar mucho más dinero, ¿sabes? Todas esas cosas, pues, si las tienes en mente, pues, también te sirven, también te sirven mucho. Cosas de broker, del Conker's Blade. Yo es que no he crafteado ni una triste espada para un ciervo. Yo salí con Castilla con cerca de 8 millones de plata. Salí de Castilla, o sea que... No está más, no está más, joder. En ese momento, sí que en Castilla sí que se farmeó mucho y sí que se... Creo que todo el mundo que estuvo en Castilla farmeó muchísimo. Yo me acuerdo al principio de Battle, tú creo que no estabas ni jugando, se vendían caballos verdes como si fuera agua de mayo, como si fueran planos azules. Se vendían caballos verdes al principio del juego. Yo los compraba, los volvía a vender, los compraba, los volvía a vender, los volvía a vender, pero bueno. Y azules también, se vendían caballos azules al principio del juego que no servían para nada. Imagínate. O sea que... pues por ahí farmeando y tal sí que se ganó. Los Ronin, ¿no? Claro. Eso servían para misiones de feudo, si no recuerdo mal, solo. Tú piensa, Pérez, que antes para tú crastear, por ejemplo, tener una unidad de caballería, estabas obligado sí o sí a farmear caballos porque no podías pagarlo con bronce. Sí, sí, sí. Entonces la única forma era o los farmeaba o los compraba. Entonces pues se compraba. Y otra de las mecánicas que la gente muy poco sabía es que cuando cerraban las zonas, cuando estaban las cuatro zonas abiertas y le cerraban al principio de Season, tú podías decidir en cuál aparecer, ¿no? Cuando estaban todas las zonas, Maoyang, Diadecheng, Turulbaros, estaban todas, ¿no? Estaban las cuatro abiertas, entonces tú podías decidir en qué aparecer y luego tenías tres fichas para cambiarte. Pues yo lo que hacía es que entraba, por ejemplo, en Deicheng, compraba a lo mejor mil equipamientos de la unidad legendaria que había ahí y me iba a Turulbaros. Lo ponía a la venta en Turulbaros y la gente lo compraba. Entonces ya ganaba un huevo de plata totalmente gratuita. Entonces, como tenía otra ficha más, me iba ahora por segadores a Maoyang. Compraba mil equipamientos de segadores y me iba a Turulbaros y los ponía a la venta. Hoy te estás ganando el título también de traficante de plata, ¿eh? El broker de Wall Street. Ahí se sacó mucha plata y que me ha servido y que a día de hoy tengo el momento y que me aguanta gracias a eso, ¿sabes? Al trabajo que hice al principio. Entonces, pues, por suerte he podido crastear. Por eso he dicho en el sentido de que tengo todo eso, pero es que me he gastado una cantidad de plata en planos. Yo habría crasteado a lo mejor 300 pecheras si me exageraste o 400 para que te salga una decente. Qué locura. Bueno, pues, Prevator, ¿has terminado? Duda resuelta. Vale. Vale, pues, vamos entonces con mi última pregunta que sería ¿qué casa española crees que estará o que va a ganar o que está más cerca de ganar la Session? ¿Cuál crees que es la que más posibilidades tiene o la que crees tú que es 100% va a ganarla o que la que más cerca va a estar? No la va a ganar ninguna. La más cerca tampoco, ¿no? Ni cerca. Ni cerca. Hablamos de ganar la Session, ¿no? Porque yo entiendo que ganar la Session y ganar el Tour. Vale. Entonces, vamos a ampliar un poquito más. Si ampliamos lo que te iba a decir. Exacto. Si ampliamos ¿qué casa crees en general? ¿Cuál es la... Algunos de los tres títulos, Por ejemplo. Pon un top 3, por ejemplo. O top... No sé. Pues mira, yo creo que lo que se ve más así más competitivos, ¿vale? Voy a dejar un poquito a Atlantic un poquito al lado, ¿vale? Pero no sé hasta qué punto... Automando es una casa española. Somos una parte española. Con lo cual no sé si debería meterla dentro de esa sección. Vamos a ampliar que en vez de que sean casas españolas solamente que cualquiera. Realmente. O sea, que si quieres pensar alguna otra. Pues mira, como somos parte española obviamente es posible que tengamos al menos oportunidad de que con notamos intentar al menos participar en ganar eso. sí. No te digo que sea un top 1 pero bueno, o sí, es un top 1 comparado con los otros porque es que no están ni en Turulbaro. Entonces, claro, sí te puedo decir que a lo mejor sí, que sea Otoman la casa que tenga la oportunidad de luchar por ganar la season. ¿Vale? No estoy diciendo que la pueda ganar sino luchar por ella. ¿Dónde estáis situados ahora mismo la alianza de Otoman? Estamos en Turulbaro. Estamos en Turulbaro. He visto que estáis en la parte de arriba a la izquierda, ¿no? ¿Puede ser? Exacto, estamos en la parte de arriba. Ayer por suerte divina sí es cierto que le cayeron dos feudos a Will Wolf y se defendió uno contra DTI. Nosotros hicimos una defensa bastante fácil y sencilla por suerte y se pudo ver el partido del Barça-Madrid y que era lo que importaba en ese momento y el resto la verdad que no importaba mucho y bueno, como que estamos ahí tenemos la oportunidad os pondríais en el top 1 por así decirlo. Sí, pero no lo pongo en el top 1 por mejores jugadores sino porque son los que están ahí jugando la oportunidad es decir, la oportunidad que el juego te está dando de oye quieres jugar el jugar el intentar ganar la season pues la gente que está ahí son los que están son los de Otoman porque es que no hay ninguna otra casa española que esté ahí pegándose para intentar ganar el título de Turulvaro a mi conocimiento según veo el mapa y tal hay otras casas que sí que están jugando a otro tipo de juego ¿vale? de juego con el sentido de otro tipo de título que te ofrece el juego que puede ser el de Reginópolis ¿no? ahí hay gente que está jugando otro título y que sí que hay gente que puede ganarlo como creo que es esta Inquisición ahí Peppator ¿puede ser? sí estamos en la zona de abajo por ejemplo está Inquisición ahí está Hijo de Durin ahí también si no me equivoco están jugando por otra cosa que también es otro regalo que te da el juego que es otro título y es completamente válido ¿no? entonces ellos están pues en otra zona y sí en esa zona a la casa principal que veo que puede ganar la española es Inquisición la que puede ganar ahí en Reginópolis o la que más a favor está que veo que pueda ganar porque los conozco y tal son Inquisición en sentido de jugar y tal también es cierto que he visto muchos vídeos de Hijo de Durin y tal y también pueden ellos ganarlo yo creo que esta Inquisición estará un poquito por arriba pero Hijo de Durin también es posible que lo pueda ganar simplemente porque he visto muchos vídeos y los he visto jugar ¿sabes? desde ahí te puedes quedar tú con una idea y poco más yo creo que esas serían las tres casas que verías y sé que Atlantis está ahora con una alianza y está empezando a avanzar un poco entonces le doy el beneficio de la duda a ver cómo avanzan y yo pondría esas tres casas ¿no? muy bien como más fuertes en el sentido de que puedan optar a ganar un título ya sea uno de Turul Varos o el de Reginópolis perfecto pues me vale Pepator ¿tu última pregunta? espera porque como la he tenido que cambiar ah, no me acordaba sí, ya está vale ¿qué crees que necesita una casa para ser competitiva? dame por ejemplo tres claves yo tenía Castilla y Castilla era como Inquisición yo sé lo que había en Castilla y te digo yo que Castilla era Inquisición es el 2.0 de Castilla no, no te voy a engañar ¿vale? entonces yo sé lo que hay perfectamente yo creo que era un estilo muy similar ¿no? el tener una parte y más versancia entonces pues si intentábamos que teníamos dos parties nivelar las dos parties igual teníamos hasta un Excel para ver quién quería defender quién quería atacar ¿sabes? sé sé cómo eran las cosas y yo creo que la primera clave es que se quiera ganar se quiera ganar a toda costa ¿vale? y para ganar a toda costa muchas veces tienes que dejar cosas atrás no puede ir por ejemplo un ejemplo claro una persona de 65 años que los había por ejemplo en Inquisición que los había en Castilla a la parte principal porque uno no tiene la misma capacidad de reflejos que una persona de 23 o de 24 es triste pero es la realidad o sea es la realidad y luego no solo eso sino que se demuestra en el juego ¿no? en el juego tú ves que uno es más rápido que otro a la hora de órdenes de caleo de información entonces tienes que dejar cosas aparte y decir si vas a ganar sí o sí pues tienes que dejar a personas a un lado para poder pero es que esas personas que dejas a un lado te van a hacer falta igualmente para ya sea para conseguir prestigio para ser orbitales para defender camps entonces lo primero es que tienes que tener enfocados que 30 personas a mi gusto tienen que ser las principales y jugar entre ellas para comenzar el objetivo de oye hay que llevar el carro ya sean 30 sean 40 pero son las personas que tienen que estar sí o sí porque generan presencia en un asedio cuando digo que generan presencia es como si tuvieran te vas a reír un aura de la atracción y la gente le da miedo yo te pongo mi caso ¿no? lo de Edén yo con Edén no me he hablado pero los cabrones saben que me cambié el nombre y cuando me den un asedio saben que soy yo y cuando pongo una artillería lo primero que escriben por ejemplo en el chat ya está es presencia te reirás pero tú imagínate yo lo puedo entender que tú vengas a atacarme a mí por ejemplo Pepato la Inquisición venga a atacarme a mí y lo primero que se encuentre es oye que el Kios está en la puerta ¿me entiendes? ya tú dices yo iría por la brecha ¿me entiendes? ya yo porque yo soy conocido porque yo he jugado con muchísimas casas he jugado en Ereti he jugado en muchos sitios y mucha gente me conoce ya tanto en el mundo inglés como en el mundo español entonces eso es una presencia y tú dices ya está el Kios en la puerta la probabilidad de que muera es de un 50% o sea si entro es posible que palme entonces claro eso ya en sí es presencia si tienes jugadores que te pueden generar presencia psicológica ya antes de empezar en la partida contra otros ya empiezas a ganar la partida por así decirlo entonces una de las claves es eso tienes que tener jugadores que generen presencia que sean jugadores muy tryhard y que no solo eso quieran mejorar y mejorar y mejorar y mejorar para ganar yo por ejemplo he cambié mi forma de jugar me tuve que cuando estuvo en bosqueta roto rotísimo me tuve que poner contundente en la realidad y yo no he jugado eso en mi vida y tuve que hacerlo ¿sabes? porque es que no había otra tienes que aprender también a entrar por el aro por un jugador que bueno que seas o te consideres un buen jugador tienes que entrar siempre por el aro el meta yo creo que manda ¿verdad? ¿de hacer el arma o en tropa? el meta manda sí o sí y tienes que entrar por el aro sí o sí que no hay otra entonces que esas personas aparte de buenos jugadores también se vean obligados a eso meterse en el meta creo que tiene que todo el mundo quiere entrar al disco jugar sí o sí estar hablando en el discord eso de cuando juegas una partida de 5 el cachondeo lo justo porque vas a jugar para jugar coño y yo cuando jugaba el doli me echaba un duoku no le decía cállate maricón chúpame la polla a mi a mi duoku o que hiciste el fin de semana a mi duoku ¿no? coño yo le decía oye a mi duoku puedo bajar método TP sabes información para ganar la partida ¿no? pues en los asedios lo ideal cuando empieza el asedio es que también sea un poco más focus en el asedio y ya te digo que por experiencia que las casas tú juegas a un asedio y están jugando de chill o de risas ¿no? entonces cuando más focus estés en la partida pues mejor entonces eso es si empiezas con mentalidad try hard tienes que tener eso también los asedios y luego como digo yo la mentalidad de que de que si no sabes hacerlo te vas a estampar oye que por ejemplo nosotros yo por ejemplo que no he atacado tanto que no hemos tenido tanto la oportunidad de atacar ¿no? llevaré he atacado una vez en la season creo pues si me toca atacar el martes yo soy consciente de que me voy a estampar ¿por qué? que no lo hago nunca no me estampo nunca pero pero lo voy a grabar es decir soy consciente de que lo voy a estampar lo voy a grabar y voy a ver donde he fallado para el sábado estamparme menos esa es la la mentalidad pero es que me grabo yo como jugador ¿vale? para ver mis fallos yo no me tiene que decir el capitán de la party oye has fallado aquí, aquí, aquí y aquí no porque de eso no sirve nada la mejor crítica es la que te haces tú mismo porque es la que vas a aceptar entonces si tú te haces crítica a ti mismo y ves donde están tus fallos y eres humilde contigo vas a mejorar como jugador entonces por muchas muchas veces que te diga Valkyrie tienes que hacer esto o te diga Gofito esto lo has hecho mal si tú no te ves a ti y no dices oye esto lo he hecho mal porque tú lo estás viendo que lo has hecho mal no vas a mejorar tú porque por mucho que te lo diga otro es lo que nos pasa a todos porque nos lo diga otro muchas veces nos suda la polla que nos lo diga otro entonces es mejor que lo veas tú que lo le dices tú y digas oye aquí he fallado yo vale y te comes el marrón que te lo pueda decir otro y tal y antes de que venga por ejemplo digas no no Valkyrie ya sé que he fallado aquí no hace falta que me lo digas porque lo he visto y te dirá Valkyrie ole tío porque lo has visto y has sido consciente en cambiar tu error ¿me entiendes? esas son las cosas que que también valoran en una casa que sea tryhard el estar activo el estar jugando 100% saber dónde están tus fallos cambiar tus fallos estar actualizado en meta entrar en el meta probar unidades estar jugando todo el rato es eso es el estar full 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 focus en la casa y obviamente tiene que haber una o dos personas que que sean las que 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 liguen el tema del trabajo del trabajo del trabajo de la casa creo que la diplomacia yo he sido muchísimo mucho muy 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 diplomático en este juego he trabajado mucho en la diplomacia la diplomacia lo único que sirve es para aquellos jugadores que sean de poco nivel mejoren vale mejoren en el sentido sea más cómodo el principio del juego pero cuando ya estás en el final del juego vale en el boss final que es lo que estamos muchas ya muchísimas casas a día de hoy tanto inquisición porque llevamos mucho tiempo jugando la diplomacia lo único que hace cuando te empiezas a meter penías con todo el mundo es simplemente empeorar tu juego ¿por qué? porque atacas menos defiendes menos y cuanto menos defiendes y menos atacas pues peor juegas porque obviamente menos oportunidades tienes de saber donde fallas o donde lo haces bien entonces pues la diplomacia es un obstáculo para el tema de de mejorar sí que puedes tener cierta diplomacia por ejemplo puedes aliarte con otra alianza para ganar la season porque hay otras dos alianzas pegándote entonces es un 2 para 2 con lo cual está perfecto pero lo que no puedes hacer es un 5 para 1 porque el 5 es tan desventaja en el futuro no es que sí puede ganar la season esos 5 sí, perfecto pero sabes que han ganado la season porque este juego tristemente lo que premia son los números entonces ganan porque tienen más gente en ese momento entonces pues no puedes mantener tantos feudos entonces tienen ellos más influencia ¿no? o sea es complicado esas cosas por ahí y ya te digo no sé Pepato si tú también ves alguna idea con el tema de una casa traija pero yo creo que es eso es Focus dos personas dirigiendo para conseguir objetivos no es que sean líderes no, son personas que trabajan son administrativos ¿vale? que se encargan de hacer funciones que se cumplan los objetivos si no se cumplen los objetivos esas personas pues se van a la calle y entran otras dos ¿no? eso es como lo veo yo pero yo te digo es es eso full focus en ganar ganar y ganar para mí eso es tener una casa traijar pues bastante bastante interesante ¿no? al final es lo que también a veces has comentado tú Pepato que una casa competitiva tiene mucho trabajo detrás ¿no? y que no todo el mundo puede jugar a eso ¿no? a ese tipo de nivel competitivo no todo el mundo puede porque no todo el mundo quiere no todo el mundo tiene tiempo yo no te voy a engañar Pepato mira yo estoy trabajando de noche y me busco un trabajo de noche para poder jugar ranques y jugar clan wars hay que querer hay que sacrificar cosas yo por ejemplo he visto casas que quieren ser competitivas pero que van con artillería azul a las guerras eso no es ser competitivo ser competitivo implica todo lo que ha dicho Kio hay ciertas cosas más que quizás estén incluidas ¿no? yo por ejemplo diría también disciplina una cosa a los dos ¿vale? y esto con total sinceridad aquella casa que pierda una defensa para mí no es que la haya perdido porque te la han ganado es decir porque la ha ganado el otro no es porque la has perdido tú porque perder una defensa en este juego es porque tú lo has hecho mal porque tú lo has hecho mal así no hay otra es porque lo has hecho mal porque joder tú sabes que hay una brecha y sabes que hay una una puerta ¿no? tú tienes toda la prioridad de coger colocarte mira no te voy a engañar yo una brecha me dio tiempo de colocar tres catapultas antes que la tiraran ¿qué pasó? tiraron la brecha cuando tiraron la brecha bueno tiraron la brecha cuando entraron se vieron con las tres catapultas ¿qué pasó con esos caballos? se estamparon ¿para qué sirven las catapultas? pues ya me dirás para nada yo las utilizo para estampar caballos porque la gente cuando vaya a entrar estampé caballos ala ya he parado un pulso con tres catapultas ¿no? sabes son esas cosas tú tienes toda la cuando defines tienes toda la prioridad de hacer cosas antes que lo haga el otro imagínate cuando no había brecha como lo que has dicho claro cuando no había brecha como lo que has dicho para mí me parecía ridículo como sabrás yo jugaba yo jugaba en la cama las clacuas o sea yo jugaba ahora porque estoy aquí porque hace calor y tal pero en invierno también me iba a la habitación ponía la calefacción y me acostaba la cama y jugaba las clanguas en la cama bueno lo que tienes que hacer es eso pues vamos a ir avanzando que llevamos ya una hora y pico así que que supongo que querrás jugar las rankets que ellos vamos justillos vamos justillos así que vamos me he almorzado tú ostia tú vale no pasa nada si puedes jugar las clan wars en la cama puedes jugar las rankets comiendo vale vamos a vamos a a la última sección por así decirlo que es que digas tu top 5 jugadores vale y eh digas una valoración de que del 1 al 10 cuánto de bueno es para ti vale es opinión tuya obviamente ¿cuánta toxicidad del 1 al 10 considerarías a ese top 5? empiezo con el top 1 español o inglés lo quieres lo voy a decir español español es todo venga así el top 1 lo tengo muy claro muy 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 claro para mí el mejor jugador actualmente español es Sweet eh será una sorpresa o tal pero para mí el mejor jugador es Sweet sin lugar a la duda es un jugador que que te hace jugar más cómodo en el sentido para mí eh para mí que yo soy más tinta a la media bueno si no lo mato yo sé que lo va a matar Sweet entonces para mí es el top 1 ¿no? para mi gusto y es triste es suplente en la parte de de Ottomans ¿no? y para mi gusto es una persona que te puede hacer 450.000 de daño por partida de héroe contra héroe o medio millón le ha llegado a ver entonces intenta hacer una valoración rápida y así avanzamos si no nos terminamos en toxicidad pues le doy un cero creo que no lo verás nunca en toxicidad una persona que además que se sitiltea se va y en valoración de ese jugador imagino que un 10 de 10 ya que lo pones en el top 1 en valoración pues va a ser un 10 pues porque está en el top 1 para mi gusto voy a continuar y sigo por mi casa a Vir creo que Vir es un jugador también bastante bueno con las unidades con el héroe y lo pongo en el top 2 pues porque hace cosas para ganar es decir el no es que te llegue a cosas para jugar sino que crea la ocasión para ganar por ejemplo veo una formación y él tiene la iniciativa de hay que romper eso lo vamos a hacer porque si rompemos eso vamos a pusear y vamos a ganarle sin tener que defender y es una persona de eso que busca la zona para ganar es un jugador aparte de un jugador es estratega entonces pues creo que es bastante bueno en ese sentido continúo y ahí voy a poner siguiendo lo que yo creo el rol de humildad voy a poner tanto a a Varag como Isma Black en el mismo puesto te ha faltado valoración y toxicidad toxicidad vir un 10 valoración pues un 9 y pues un 9 90 que quieres que te diga que no bueno has dicho a Varag de tercera de tercera voy a poner a Varag y Isma Black en tercera y cuarta me da igual uno que otro los pongo aquí porque han logrado muchas cosas juntos creo que son buenos jugadores los dos tanto Varag como Isma Black ya sea Isma Black que se le peque por jugador KDA o por lo que sea eso me da igual él gana que es lo que me importa y si ganas es por algo no solo por ser un jugador KDA y creo que lo pondría ahí pues a los dos porque ganan mucho han jugado mucho y han conseguido logros que es lo que yo valoro por así decirlo y lo veo y en tema de toxicidad pues mira pues más o menos yo creo que Isma Black es un poquito más tóxico que Varag entonces yo pondría a lo mejor yo que sé a Isma Black un 7 o un 6 y a Varag como un 5 en cambio en calidad de jugadores pues yo creo porque lo conozco más o porque a lo mejor es más útil para mí a Varag a lo mejor le pondría un 8,5 y en cambio a Isma Black un 8 por el tema de que es el de espada corta y a lo mejor es más útil en el equipo que Isma en el sentido de la arma que utiliza con la aguja y para el quinto puesto pues a ellas que se pone la cosa dura para el quinto puesto así, así para mí voy a poner a alguien de mi casa con quien juego mucho ¿vale? con quien me siento cómodo jugando y yo voy a poner ahí a Niki por ejemplo porque a Niki puede jugar espada corta hacha de petos espada larga tres de la misma forma las puede jugar bien juega muy bien las tropas lanza mucho también lanza también puede jugar muy bien las tropas juega muy bien las caballerías si te metes los úsares que los va a meter es la unidad ya va jugando úsares desde que salieron fue la primera unidad que se sacó y tiene suerte de que no se han nerfeado entonces si te va a meter una carga de úsares que la va a meter sí o sí él no la va a fallar y luego con el héroe cumple sus funciones y la verdad que es muy cómodo jugar con él porque si un asedio quiere jugar espada larga lo juega y te va a ayudar y va a estar ahí contigo y creo que maneja muy bien sabe hasta donde llega el límite su personaje cuando dice aquí si me meto muero aquí si me meto no muero y eso lo valoro también mucho y además me coordino muy bien con él porque también he de jugar al LoL con él en otras cosas entonces me coordino bastante con él tenemos confianza y me parece muy buen jugador en ese sentido y tiene también muy buenas estadísticas entonces obviamente no lo voy a poner en el 10 como he puesto Witt que me parece un jugador de escándalo pero por ejemplo si se merece un 7 o un 7,5 y de toxicidad pues una persona no es tan tóxica pues un 7 o un 6,5 por ejemplo soy más tóxico soy un 10 claro pero él es un 7 o un 6,5 perfecto pues vamos allá a lo último que es básicamente que nos hagas una pregunta tanto a Pepato como a mí y te intentaremos responder lo más sinceramente posible la tuya Pérez la tengo ah la tienes ya preparadita y todo no, no la tengo ya en mente y todo vale, dime solo te voy a que me contestes un sí o un no vale sí o un no sí muy fácil te vas a pensar el de banear a Vir de mi canal de Twitch sí o no ya está una pregunta rápida no pensar no te digo que vale, perfecto pensar lo he dicho pensar en cambio otra para Pepator ahí viene la gorda Pepator también un segundo un segundo Kios si quieres te hago un indicio porque ha habido un poco de polémica con ese tema y voy a explicar un poco por qué banea a Vir adelante a ver Vir vale ha venido en varias ocasiones a mi canal y siempre pues como que me ha tomado un poco el pelo me ha criticado en algunas cosas en otras en plan siempre viendo mis fallos cuando estoy jugando al juego lo que sea y el tía del inicio de Session de la Session 7 vino y bueno estaba diciendo un comentario de una unidad de la Session 7 de los hijos de Fenrir creo que fue y bueno me criticó un poco o simplemente me intentó corregir y demás y dije mira hoy es el inicio de Session 7 y no quiero que nadie venga aquí a criticarme o a corregirme o lo que sea que si me lo dice a buenas creo que me lo dijo más o menos a buenas pero como en otras ocasiones siempre que entran y no dicen ni buenas tardes ni buenas ni eh que pasa Pérez va yo sé ya lo que viene y cuando viene a lo que viene digo hasta aquí me lo quito de en medio y siempre hago eso en mi canal es una norma mía y es cuando venguen a tocarme los huevos o a cuando dice una frase que dices vale este tío viene aquí a cachondarse de mí vale pues entonces digo mejor me lo baneo y punto y luego cuando vino al discord de los tercios y me y me fue a piñón o sea porque yo creo que creo que lo habéis visto el mensaje no lo sé porque creo que fue eliminado y demás eh dije este chaval ya sí que lo crucifijo y no quiero saber nada de ese chaval porque toxicidad 10 como tú dices Kios y simplemente eso nada más que comentar bueno en tu casa haces lo que tú quieres a mí me da por eso en mi canal y a ese tipo de gente ya te digo que no no la quiero hay gente por ejemplo que gente que dice que que el contenido que tú haces es malo porque en peor a jugadores yo creo que no vale un jugador bueno tiene que ser consciente de lo que se hace más y lo que se hace bien entonces yo ahí discrepo entonces para mí es una forma de diversión yo me divierto bien con lo cual es lo que yo admiro yo creo que la opinión de cada uno puede estar ahí yo por ejemplo no me considero un jugador competitivo y tampoco me voy a considerar obviamente ningún jugador bueno pero respeto yo creo que un mínimo respeto me tendrían que tener simplemente por el esfuerzo que estoy haciendo creando contenido para un juego que todos nos gusta simplemente simplemente por eso eso es lo que valoro yo también lo veo yo así como tú has dicho pero hay gente que no entonces cada uno cada uno a su casa y para P-Pactor no lo tenía preparado la tuya de hecho se me ocurrió ahora hablando de Inquisición y tal te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te puede molestar a lo mejor no yo digo que tengo un cigarro si veo que la pregunta es complicada me lo entiendo y Pérez me echa en un supuesto en un supuesto ¿vale? en el que tú ahora como Inquisición en que estás que estás haciendo la casa que estás como nada de nada nada de nada en un supuesto en el que se forme una casa ¿vale? para formar una casa competitiva mi pregunta va si a ti ¿tú dejarías Inquisición para meterte en esa casa? no probablemente no es decir si se crease una casa una especie de selección jugadores bueno lo que estamos haciendo ahora la macroalianza española ¿vale? imagínate y tú imagínate una casa es Inquisición por así decirlo y otra es Hijo de Durin ¿no? por decirlo y la tercera casa es la composición de los mejores jugadores del resto de las casas ya sea de Inquisición como de Hijo de Durin mi pregunta es ¿tú entrarías en esa casa? ¿o dejarías Inquisición para entrar en esa casa? no pero seguramente no por lo que tú o mucha gente crea no porque me llevo mal con este o con otro sino porque no me apetece ya competir al nivel que lo he hecho o sea creo que Inquisición por ejemplo podría hacer un buen papel secundario en esa alianza podría ser una buena casa de apoyo y yo con eso me conformaría bueno entonces estamos en lo mismo porque tú en este caso estás apoyando el proyecto en el sentido de cómo tienen que ser las cosas te gusta el proyecto te estás metiendo en el sentido es decir intentas colaborar dando tu idea si de mí dependiese que esto funcionase y de que yo me fuese a esa casa dependiese iría vale pues eso es lo que quiero saber eso sí eso sí lo haría bueno pero al final la idea el problema perdona yo te considero como un jugador competitivo el problema es que cuando venga la Season 8 no va a aparecer 200 jugadores competitivos en la esquina nuevos ¿me entiendes? sí eso está claro siempre vamos a estar los que estamos siempre no hay otra entonces esa es la cosa también a ver que también se lo preguntaré a Varag ¿sabes? en el día que pueda preguntárselo y se preguntaré a todo el mundo que considero competitivo para ver si oye si en esa necesidad el vernos todos juntos para lograr algo ¿no? a nosotros ya lo sabes a mí me la suda quien sea el líder yo me voy a limitar a lo mío es ir a la Clan War y matar 17 tíos si puedo eso es lo que voy a hacer el resto me da igual ¿no? pero si llega el punto de que oye todos los jugadores que se consideren competitivos deberían ir a esa casa para dar ejemplos para sumar para lo que sea si hay que hacerlo yo lo haría no tendría inconveniente si tuviese elección me quedaría en Inquisición y haría un rol secundario pero no por nada sino porque el rollo competitivo ya me cansó un poco o sea me exigía demasiado esa era mi pregunta espero haberlo respondido que sea suficiente a la respuesta vale pues ya terminando con la entrevista de hoy como siempre hacía antiguamente Kios ¿a quién te gustaría ver en próximas entrevistas? espero que no tarde tanto desde la última que hice a Lucas y demás ¿a quién te gustaría que trajera en el futuro aquí a las entrevistas? creo que hay mucha gente a la que se puede entrevistar la verdad pero si quieres en plan salseo y tal y hacerle preguntas es muy difícil es muy difícil lo que me dice porque ya hay mucha gente que que se ha entrevistado tanto ya sea en el chiringuito como aquí pero gente así así y que ya y que estén jugando a ver que se me ocurre será por jugadores mira te podías traer a WIT y lo conocéis y y veis el motivo por el cual lo pongo tan arriba y le hacéis las preguntas ¿podéis traer a WIT? no soy la única persona que piensa que es el mejor jugador actualmente español en el sentido de pásame pásame cuando eso o sea su contacto y hablaré con él te pasé tu contacto ya te digo que podría distraerlo y lo conocéis que la gente la comunidad lo conozca porque no es una persona que que sale ni que vayan los chiringuitos ni nada ni público pero para mí ya te digo vaya jugador para mí el mejor el mejor jugador que estará es el mejor el mejor el mejor jugador alguien también lo mencionó recientemente el chiringuito como un jugadorazo y yo estoy deseando verle fijarme en él yo es que no lo conozco tampoco entonces también tengo ganas de conocerle la verdad pues ya te digo cuando veis en Asadio o lo que sea echarle un ojo porque yo ya me voy a fijar seguro es asombroso para mi gusto es asombroso lo que hace actualmente estás jugando las ranquets y todo esto sí estás jugando no estás jugando tanto ranquets pero sí que juegue alguna vale vale bueno pues nada no habrá vida jugador pues nada te pasaré el no que sí sí pásame el contacto cuando eso y así pues nos ponemos en contacto y hablamos nada Kios muchas gracias por haberte ofrecido bueno haber aceptado mi invitación aquí a mi canal muchísimas gracias Pepator muchísimas gracias Kios antes que de cortar quieres decir algo no sé alguna despedida o algo nada mucho amor para todo el mundo Pepator tú también algo que comentar más amor todavía venga pues a todos a las ranquets aunque yo yo no voy a ir pero vosotros seguro que vais a darle mucha mucha caña y que nada recordar en los comentarios decirme también si os molaría ver al al chico que ha mencionado Kios o si os gustaría que trajera en futuras entrevistas a otra persona pues me lo decís en los comentarios y el que está más con más likes pues intentaré traerlo vale nada más nos vemos en próximas entrevistas chao chao adiós chavales 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 Gracias.